Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo uno de esos videos que no son muy favoritos en este tiempo y yo me imagino que es por lo que estamos pasando, la pandemia y todo eso usar mascarillas pues a veces nos impide un poco, a veces es incómodo utilizar bases pero por alguna razón u otra las marcas están sacando bases y bases y bases y bases y por supuesto me gusta ponerlo a prueba para esas personitas que si les gusta ver pues este tipo de videos pero yo con solamente ver como un poquito las visualizaciones y todo eso sé que no son de sus favoritos sobre todo en este momento, pero esta base no lo podía dejar pasar como vieron en el título del video o en el pequeñito del video saben de qué base estoy hablando y es que L'Oreal de su colección Infallible sacó una base pero en polvo y esa base chicos está literalmente sold out, sold out, o sea vendido en todos lados yo les juro que estuve llamando como a 3Target, a Walmart, a Ulta hasta que lo encontré y quedaba uno solo esperando por mí y que supongo que es de mi tono porque es el tono que normalmente siempre utilizo en las bases de L'Oreal Infallible así que estoy muy emocionada, muy contenta de ponerlo a prueba porque si esto está sold out en todos lados esto quiere decir que debe ser boom, una bomba, debe ser fenomenal, debe ser increíble así que el día de hoy vamos a probar esta base en formato de polvo que OMG, esto debe ser fulminante así que antes de comenzar, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal el puntocito que está allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar y bueno chicos, como les decía, vamos a estar probando entonces esta nueva base en polvo de L'Oreal Paris Infallible 24 horas Fresh Wear base en polvo, dice por acá yo la estuve agarrando en la tonalidad 140 que sería el tono Golden Beige que eso es lo que normalmente yo utilizo en las bases de L'Oreal Infallible por lo menos en la mate utilizo la 104 que es la Golden Beige y también es la que utilizo en la Pro Glow, como les dije, esta baby estaba esperando por mí era la única, pero la única que quedaba apenas me dijeron si la tengo, manejé y me fui para allá una media hora para poder conseguirlo porque lo tengo que poner por supuesto a prueba chicos o sea, que esté soldado en todos lados quiere decir mucho así que vamos a leer por acá un poco sobre esta base, lo que promete y todas esas cosas por lo que veo dice 24 horas yo por lo general no utilizo bases por más de 24 horas así que como tal yo no sé si de verdad esas bases que dicen que duran 24 horas de verdad lo duran pero sí utilizo un buen tiempo mi base así que por supuesto lo vamos a estar poniendo a prueba déjenme ver por acá entonces lo que promete esta base en polvo justo que estoy aquí en la página viendo yo les voy a decir en Target esto te puede valer $11.99 más taxes en Walmart te vale $11.97 más taxes y en Ulta Beauty $14.99 ya ven ustedes que Ulta siempre es un poquito más costoso que los supermercados entonces para que tomen eso en cuenta a mí me salió en $12.77 porque ya ven que Ulta siempre tiene cupones de descuento y también puntos que vas acumulando entonces yo tenía puntos y lo pude utilizar y al final me salió en $12.77 como les digo así que para que tomen eso en cuenta por si lo quieren sepan que en las tiendas como Walmart o Target lo van a encontrar mucho más económico entonces vamos por acá a leer un poco de lo que dice de lo que promete esta base dice por acá L'Oreal Infallible 24 horas Fresh Wear Foundation in a Powder proporciona una cobertura completa con un acabado natural y mate wow también dice por acá que va a minimizar que va a hacer que tu piel se vea balanceado y suavizar la piel la textura cremosa y sin peso se fusiona con la piel cuando se aplica ok el color sigue siendo cierto durante todo el día sin secarse ni desvanecerse wow o sea que quiere decir que aquí si dice que no se va a secar ni se va a desvanecer por lo menos al decir que no se va a secar que es mate puede ser que sea mate pero que no haga que tu piel se sienta tan tan reseco porque esta es una de mis bases favoritas de farmacia y yo la he utilizado por mucho 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 tiempo y les voy a decir sigue siendo mi base favorita solo que la he dejado utilizar un poco por cuestiones de el clima y el cambio de piel que la tengo ahorita extremadamente reseco y si les puedo decir que esta se siente seca en la piel entonces para que ustedes tomen esto en cuenta esta si se los recomiendo 100% a esas personas que son de piel grasa ese si es buenísimo que más dice por acá acabado mate hasta 24 horas y adecuado para todo tipo de piel piel grasa y piel propensa al acné por acá tenemos los beneficios que por cierto ven que estoy leyendo rápido porque lo puse en Google Translator porque a veces se me hace un poquito difícil y tengo que hacer demasiados cortes para decirles lo que les tengo que decir porque lo tengo que leer y luego como que tratar de traducirlo en español entonces lo puse de una vez en Google Translator para que lo pongan de una vez en español y leérselo más rápido dice por acá beneficios Powder Foundation proporciona cobertura completa sin exceso, sin transferencia impermeable a prueba de sudor y a prueba de calor eso está increíble porque aquí hace demasiado calor acabado natural mate para la cara fórmula que se siente transpirante e ingravida en tu piel eso es lo que dice, eso es lo que promete este polvito en base vamos entonces a ver si de verdad todo lo que eso dice es verdad y lo promete y aparte el clima de hoy está feísimo está lloviendo, está húmedo, está terrible así que vamos a ver si es cierto que promete todas esas cosas nuevamente les repito agarré la misma tonalidad que normalmente utilizo en las bases de L'Oreal la 140 Golden Beige al abrirlo de su empaque esto se ve algo así yo les soy sincera, para el precio por la cantidad que trae yo siento que vale mucho más la pena comprarse una base líquida pero si de verdad es algo que va a funcionar bastante bien como dice, pues hay que probarlo porque miren, este apenas viene 0.31 onzas cuando este viene 1 onza entonces trae más que lo que trae este polvito en la partecita de abajo tenemos un espejito súper chévere la verdad me gusta y se ve bastante bien siento que tiene un poquitito de aumento a lo mejor y trae una esponja esto me recuerda mucho a esos tiempos cuando los polvos pues traían este tipo de esponjas me imagino que todavía debe traerlo lo que pasa yo llevo años, años de mi vida que no utilizo polvo, ya no antes en mis tiempos cuando no me sabía maquillar me patucaba el rostro de polvo ya hoy en día no entonces bueno, viendo aquí el color a lo mejor siento que sí va a ser el tono de mi piel yo siento que sí, así que vamos entonces a ver yo lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando la misma esponjita que viene en el empaque no dice absolutamente nada de cómo aplicarlo no dice si con una esponja es mejor con una brocha es mejor pero como es un polvo compacto que es base voy a estar utilizando la esponja y lo voy a estar colocando en todo el rostro porque yo siento que al agarrar una brochita y estar dándole así uff, no sé siento que no va a ser muy buena idea vamos entonces a agarrar un poco de este producto vamos a utilizar el espejo también a ver si es verdad uff ok ok, voy a agarrar un poquito más wow miren esa cobertura que tiene eso sí les puedo decir de una vez el tono definitivamente no es mi tono para nada en lo absoluto es como bien frío tiene como un subtono como grisáceo que para mi tipo de piel no es y viéndolo aquí no tiene tanto ese subtono tan grisáceo pero tampoco les voy a decir que tiene ese subtono amarillo para nada entonces definitivamente lo más probable es que este no sea pues el color de para mí y oliéndolo aquí tiene un olorcito rico como un poquitito de perfumito no soy fan de los olores pero este no me molesta para nada porque nuevamente les digo es como que bien bien mínimo lo que sí me molesta tengo que estar agarrando subirlo para poder verme en el espejo eso sí es un poquito pastilloso ok y bueno así se ve el rostro con el producto y de este lado sin el producto díganme ustedes qué tal lo ven yo viéndomelo aquí les puedo decir se ve bien bien bonito no en el color porque definitivamente el color no es de mi tono pero sí de una vez hace que el rostro se vea como bien bonito bien natural bien sutil como que no una base pesada ahí esto la verdad la definición que me dio me gusta se ve bastante bastante bien ustedes juzguen por ustedes mismos con sus propios ojos díganme ustedes qué piensan allá abajito pero wow bastante bastante bien o sea la cobertura no es la wow del mundo puedo notarme algunas imperfecciones pero muy muy mínimo así que me lo voy a dejar así de este lado vamos a pasar por este otro lado que es el lado donde siempre les digo que tengo un poquitito más de imperfecciones entonces vamos a ver qué tanto lo cubre pero yo voy a estar agarrando un espejito porque eso de estar volteando y agarrando y volteando no me gusta mucho que digamos acerqué la cámara un poco para que me puedan ver un poco mejor siempre se me olvida yo siempre como que quiero acercar la cámara y se me olvida cuando me estoy colocando una base oh my god este color es demasiado demasiado gris yo creo que ahorita que tengo la cámara más de cerca pueden notar la diferencia de mi rostro con mi cuello vamos a colocar aquí para ya terminar y bueno así se ve de este lado como les dije de este lado es mi lado donde tengo más imperfecciones donde está mi lunar y tengo un poco más de pecas que de este otro lado viéndome aquí yo viéndome la pantalla siento que me lo tapó bastante bastante bien o sea increíblemente bien se ve a lo mejor muy muy mínimo pero wow me lo cubrió muy muy bien oh my goodness L'Oreal no voy a estar colocando una segunda capa o no voy a estar colocando más producto porque no siento que sea para nada necesario hacerlo voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje y vamos a pasar a hablar acerca de esta base en polvo y bueno chicos ya que regreso con ustedes y con el resto del maquillaje ya terminado pues como siempre les digo solamente me pongo corrector en esta zona el contorno y rubor nada de iluminador porque si no así no vamos a poder saber si la base pues le salió grasa o no algo que sí les quiero mencionar no estuve sellando absolutamente nada el rostro porque no es absolutamente necesario ya ven que pues es una base en polvo así que no les recomiendo a que se lo sellen si es una base que honestamente se siente súper hiper cómodo en el rostro les voy a decir algo no se siente tan incómodo tan prensado el rostro pero no les voy a decir que se siente súper cómodo como si no tuvieses base sí lo siento un poco reseco y eso que como les digo no estuve sellando para nada pero para nada el rostro porque no sentí que es necesario para mi tipo de piel obviamente es un poco reseco y eso que yo ya me puse aceitito en el rostro porque eso es lo que suelo hacer sobre todo cuando utilizo pues bases así que son mate entonces a pesar de haberme colocado un poquito de aceite en el rostro lo siento todavía un poco como sí lo siento un poquito reseco para mi tipo de piel a lo mejor si eres de piel grasa lo vas a sentir perfectamente bien pero nuevamente mi piel que es combinada mixa que por lo general esta es la zona donde tengo reseca y la zona T es donde me sale grasita les puedo decir que de este lado es precisamente donde lo siento reseco por lo que es mi zona reseca ahorita que me estuve colocando un poquito de contorno y todo eso ya ven que esto es algo que les he comentado cuando ustedes vean que una base o les queda muy blanca o muy oscura siempre se puede arreglar con contornos y correctores entonces yo siento que ahorita se me ve un poquito mejor a lo mejor sí un poquito grisáceo porque sí tiene un tono muy muy grisáceo en el rostro pero se ve un poquito mejor ustedes no saben desde cuando yo he buscado una base que venga así en polvo porque yo tengo un canal de cocina que por cierto ya me voy a volver a activar en mi canal de cocina y para el canal de cocina obviamente yo no necesito maquillajes extravagantes ni nada por el estilo sino que colocar un poquito de base y verme bien y esto es algo que me encanta porque cuando haga mis intros y otros puedo solamente agarrarlo y colocármelo y listo y también esto es bueno por lo menos para el diario para esas personas que se maquillan a diario si ustedes me siguen en mi canal de vlogs ustedes saben que yo no me maquillo todos los días de mi vida yo solamente me maquillo literalmente cuando voy a salir y tengo algo especial un evento o cosas así o para grabar pero para mi día a día a día no soy de maquillarme porque tampoco es que me las paso saliendo ni nada por el estilo entonces esto también es chévere para eso pero sí mi único problema mi único complaint ahora pues sería solamente el tono y sería que si se siente un poquito reseco para mi tipo de piel pero de resto por los momentos vamos bastante bien me gustó que definitivamente con lo que me coloqué me cubrió bastante bien el rostro y se veía la piel bien bonita y sin embargo ahorita me la veo y todavía les puedo decir que la piel se me ve súper linda bien bien bonita así que vamos bastante bien vamos a ver de verdad si esta base es a prueba de todo y también dice que no se va a transferir algo que les quería mencionar lo bueno de estos tipos de bases en polvo es eso de que ayuda a que no se transfiera sobre todo en esta temporada en este tiempo que para todo donde vayamos tenemos que utilizar mascarilla esto está excelente obviamente lo vamos a poner a prueba y yo ahorita me puse lip gloss lo único que van a ver a lo mejor manchado sería el lip gloss a lo mejor en un ratito me lo cambio para que pues no se manche pero sí vamos a ver qué tal cómo nos va durante el día a ver si cumple y promete todo lo que dice de esta base en polvo estoy por acá en home goods chicos vine porque quiero ver si venden arrocera no es que si venden porque sí sé que han tenido anteriormente pero quiero ver si de repente tienen uno el día de hoy y bueno así va la base ha pasado creo que como una hora y media desde que me la coloqué no sé cómo lo vean por cierto tengo como escarcha en el rostro creo que por las bruchas pero así se ve la base ¿cómo lo ven ustedes? como siempre en esta partecita de la nariz siempre se me acumula un poquito pero ¿saben qué? estoy pensando que lo más probable es que no sea la base sino el corrector creo que para la próxima vez cuando esté poniendo a prueba bases no me voy a echar corrector por esa zona porque es imposible que este polpito se me acumule ahí así que siento que siempre que les comento lo más probable es que sí sea el corrector pero yo viéndome la base ahí se ve bastante bastante bonito yo nuevamente les digo no me lo estoy enseñando ni nada por el estilo y veo como una grasita muy muy mínima en el rostro una grasita que honestamente a mí me gusta como se ve hace que el rostro se vea como saludable no tan acartonado tan 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 no sé tan cakey no sé me gusta mucho el brillito que siento que me ha salido en el rostro pero vamos bastante bien no siento que se me haya oxidado ni nada por el estilo sí definitivamente aquí afuera en el sol se nota demasiado la diferencia de mi rostro con el cuello a lo mejor ustedes en vídeo no lo noten pero yo viéndomelo aquí en el espejo y que me pegue el sol me lo noto bastante bueno no el sol pero como que la claridad me lo noto bastante pero por los momentos vamos bastante bastante bien la verdad me ha gustado también viéndome aquí esto es algo que yo les he comentado anteriormente dejen cambio de mano porque ya ven que agarrar el tele agarrar la cámara a veces pues pesa de tanto tiempo con una mano pero esto es lo que les comento de algunas bases que me pasa precisamente se ve bien pesado como que la base no se absorbió bien ahí queda una capa y esta base definitivamente este polvito lo deja así y personalmente no me encanta no es de mis favoritos cuando pasa eso porque hace que se vea como que pesado se vea como una capa de base ahí chicos ando por acá hablando con mi mamá y haciendo unas cositas aquí es mi reloj tratando de arreglarlo y quiero mostrarles cómo va la base yo viéndome aquí en la pantallita les puedo decir que mi zona T que es donde normalmente me sale grasita tengo un poquitito de grasa al igual que un poquito por esta partecita pero nuevamente les digo como les he dicho con las otras bases que he probado nuevamente con este es una grasita bien bonita es una grasita que no está para freirte un huevo ni nada por el estilo que se ve excesivamente horrible no a mí me gusta es bien natural es bien lindo la verdad es que me gusta pero nuevamente si mi problema como les digo esta partecita que siento que está como muy pesada como que no se absorbe como que está acumulado ahí y eso es lo que no me gusta de esta parte pero el resto vamos bastante bien el resto me ha gustado creo que ahorita que lo cargo más tiempecito siento que se siente más cómodo que cuando me lo coloqué al principio siento que como ya le salió un poquitito de grasa como que mi piel se siente más hidratada no sé si me explico así que así que sí así vamos con esta base bueno para las personas que me siguen de tiempo o para las personas que han visto todos los videos de poniendo a prueba saben que es hora de caminar con mi pequeño ochito al correo pero déjenme mostrarles cómo se ve la base antes que se me descargue la batería miren cómo se ve la base yo veándomela aquí me la veo bastante bastante bien todavía siento que se ve bien bien bonito ay déjenme agarrarrocho siento que se ve bien bien lindo el rostro la verdad es que me gusta me gusta y sí les puedo decir que tengo grasita en el rostro porque sí me salió un poco entonces no sé qué tan mate mate sea para personas de piel grasa pero a mí personalmente me gusta cómo se ve ya se llegó la noche el final del día me puse mis pijamas porque cuando cocino me gusta cambiarme a mis pijamas y si se manchan pues no pasa nada pero ya quiero pasar a mostrarles cómo sigue o cómo está la base viéndome aquí en el espejo porque no me había visto en el espejo me he estado viendo en la pantallita viéndome aquí en el espejo primero que nada siento que el correcto el contorno me quedó como medio parchudo no sé si es porque obviamente no me sellé ni nada por el estilo pero siento que me quedó un poquito parchudo pero por supuesto este video no es de el contorno sino de la base pues viéndome aquí la base honestamente vuelvo a leer y les repito no es de mi tono pero con el corrector y el bronceador en mi casa dentro de mi casa se ve bien nuevamente afuera sí se nota bastante bastante la diferencia tendría que ver qué color sería yo y ustedes pueden ver cómo está la base nuevamente tengo la grasita en estos lugarcitos donde ustedes ven honestamente es una base que les recomiendo es una base que me encantó al principio sí les dije que lo sentí un poquito como resequito pero ya cuando me empezó a salir como más grasita y eso lo siento bien bien cómodo nada pesado la verdad me gustó muchísimo y algo que también me encantó es que es bastante versátil agarra la esponjita y te lo pones en todo el rostro y eso es todo listo se acabó no tienes que estar sellándotelo porque por supuesto es una base que tiene que es en polvo nada no tienes que sellártelo ni nada por el estilo la verdad estoy encantada estoy fascinada me gustó muchísimo te los recomiendo 100% con los ojos cerrados para todas las personas de cualquier tipo de piel eso sí las personas que son más como yo de piel combinada o de piel seca les recomiendo a que se hidraten bastante bien en su piel se echen su aceitito ustedes comentenme allá abajito qué les pareció qué piensan qué opinan y si lo han probado también déjenmelo saber así que gracias por estar aquí gracias por el amor gracias por el cariño no olviden regalarme un like si les gustó este videito no olviden tampoco suscribirse en un botoncito que está allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no olviden seguirme a mí en mi página de Facebook en mi canal de vlogs en mi canal de cocina y en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok para mantenernos en contacto y no solo nos estamos viendo en el próximo video chao 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 chao